Al golpe de Chirimía fue recibida este domingo 23 de enero de 2022 en la ciudad de Quibdó la candidata al Senado con el número 8 en el tarjetón Piedad Esneda Córdoba Ruiz quien presidió posterior a su llegada encuentro político del pacto histórico que trabaja para llevar a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia Yo sé que hay gente muy desagradecida, tú ya has hecho pero hay que seguir haciendo y yo estoy aquí porque vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando porque además yo sí quiero que sepan ustedes, yo me retiré del partido liberal porque ese no era el partido de Gaitán ese se convirtió en un negocio, yo no quería hacer más política electoral escribo y desde lo que escribo siento posesiones políticas pero que aquí no se engañe nadie y eso se los digo de frente aquí el que no trabaja o que no trabaje pues yo los desenmascaro y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para armar esta lista para que no nos quedáramos por fuera de la cámara El acto que se desarrolló en la antigua casona contó con la asistencia de simpatizantes de este proyecto dirigentes y candidatos a la cámara de representantes por esta colectividad en el departamento del Chocó Es una líder importante, una líder indeclinable en sus condiciones políticas e ideológicas se ha enfrentado a muchas de las adversidades de su partido ha tenido un ideario político que todos valoramos y que el pueblo colombiano en su esencia está tratando de apoyar para que este país pueda lograr un cambio Ratifica la voluntad del pueblo del Chocó de votar pacto votar pacto histórico La lista del Senado del pacto histórico con su lista a la cámara en el departamento del Chocó es un grito de libertad que genera la esperanza de un cambio para el Chocó para el Pacífico y para Colombia Hombre, entender que hay figuras a nivel nacional que hacen parte del pacto histórico que también están jalonando esta causa esta bonita juntanza y que por supuesto van a venir todos los apoyos necesarios desde Bogotá para que nos veamos como lo que somos un grupo compacto, fuerte y que tiene buenas convicciones para ganar